¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te convierte a la libertad? ¿Te convierte a la libertad? ¿Te convierte a la libertad? De tantas fuertes no se puede explicar Que el incorporeo y el eterno no se preparan Tierra, tecla, llega la noche en la oscuridad A fiestas, tecla, llega la noche en las rosas de poderas A fiestas, tecla, llega la noche en las rosas de poderas A fiestas, tecla, llega la noche en las rosas de poderas A fiestas, tecla, llega la noche en las rosas de poderas De contias de nocturno De contias de nocturno Gracias por ver el video.